Hola a todos, Nicochaco aquí en un nuevo gameplay de Billy Hatcher y vamos a entrar a la última misión de Circus Park de los compañeros de Billy y luego vamos a seguir con el modo historia por fin. Ahí está el maldito desgraciado. Lo odio con toda mi alma, ya lo superé el trauma, ya no me duele. Pero, y ahí tenía una moneda, bueno, bien, gracias. Y ahora tenemos que activar todo esto, abrir la puerta antes de hablar con él, porque si hablamos con él vamos a tener que activar la puerta y vamos a tardar mucho tiempo. Entonces prefiero abrirla ya con anticipación, antes de que empiece el cronómetro. Y supongo que nos va a hacer juntar 40 monedas, quiero creer. Hola vendedor, a ver, es la última vez que hacemos algo de él, quiero creer que es la última vez. Sí, ya conozco las normas, me jugué 20 veces contigo. Qué cabrón que es, me quiere hacer picar el anzuelo. No hay nada por aquí. Dios, la cámara, la cámara. Vamos, uno más. Ahí estoy. Aquí yo solamente me estoy concentrando en la moneda gigante. Los enemigos vienen y se matan contra mí solos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, que idiota se me desvió. Ahí está, ahí nos vamos. Ahora sí vamos bien. ¡Uy! Me salteó una moneda. Bueno, aquí es, o la moneda amarilla o las monedas azules. Tenía que elegir sí o sí. Por aquí hay una moneda. Ya sería la tercera esta moneda. A ver, la voy a juntar porque sí. Porque soy poderosa y porque me veo fuerte. Ahí estoy. Una. Dos. Tres. Aquí hay una de cinco. Dos de cinco hay. Estas monedas valen cinco. Y ahí hay una moneda dorada, la estoy viendo. ¿La alcanzaré o no la alcanzaré? Vamos, Wantan. Vamos, Wantan. Está. Y ahora me tengo que ir a tirar por el... Por la bajada. Ay, voy a ir a demasiada velocidad. Sí. Uy, Dios. Uy, Dios, que me la jugué mucho. Ya está, ya gané. Me la estoy jugando demasiado chicos Ya está, ya gané Tengo 54 Esta vez me superé Admito que esta vez fue mucho más fácil En los otros niveles era un suplicio Literalmente No te mates Nico No te mates Bien Seguí bien Y aquí tengo que volver al mismo lugar Estoy aquí de nuevo Tengo que esperar a que se acabe el tiempo Porque ya junté todas las monedas de aquí Tiempo Hola señor vendedor Miren cuantas monedas le traigo Casi 60 Desgraciado Picar el anzuelo y yo ya te voy a hacer picar el anzuelo Mentiroso No hay uno solo en todo el mundo Ya está cansado el vendedor Y yo vendedor ¿Cómo estoy yo? ¿Eh? ¿Me hiciste pasar las canutas? Desgraciado que es Última misión de Van Tam La próxima vez Nos vamos a hacer el modo historia Nos vamos a nuevos niveles Y esto se acaba Ay Ya me siento liberado chicos Estuve 15 episodios haciendo misiones secundarias De los amigos de Billy Quiero volver a jugar con Billy 40 emblemas Espero que les haya gustado este video Y nos veremos la próxima Cuando nos vamos a hacer el modo historia Aquí vamos a ir la próxima vez Nos vemos en Disney Así que grouped